Esta mañana se llevó a cabo un foro virtual sobre gineco-oncología en el Hospital Berta Calderón, donde los expositores fueron expertos gineco-oncólogos de México. Este foro internacional está realizado en conjunto con médicos especialistas gineco-oncólogos de México. Hoy estamos aquí reunidos en el auditorio del Hospital Berta Calderón como sede central. Médicos especialistas en ginecología, gineco-oncólogos de los hospitales de Managua. Sin embargo, a nivel del país también están conectados, usando la telemedicina, ginecólogos y gineco-oncólogos de los otros departamentos. Entre los temas abordados fueron el cáncer de endometrio y ganglio, cáncer de mamá y embarazo y cáncer ginecológico y sus tratamientos. Los temas que se van a abordar ahorita vienen a aumentar nuestro conocimiento en cómo abordar estas patologías y así darle una mejor calidad de vida a la mujer nicaragüense que padece cáncer y que quiere salir embarazada. Estos encuentros se realizan cada semana con diversos expertos en diferentes especialidades y cabe destacar que durante los foros se implementan las medidas higiénicas sanitarias brindadas por las autoridades del Ministerio de Salud como la aplicación de alcohol, el uso de tapabocas y el distanciamiento. Para TV Noticias, María René González.